Esta es la calle Ucayali con Girón de la Unión y adivinen con quién me he encontrado Hola Profe Hola Marino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marino? ¿Qué tal? Acá haciendo el testeo de materiales promocionando a Crea Tienda de Arte que estamos acá en Girón, Guayaga 160, interior 224 segundo piso es un espacio en el cual para los artistas como uno que vendemos todos los materiales como óleo, gliceles, paletas, acuarelas, témperas todo relacionado a los chicos también que están estudiando Arte, Diseño y Arquitectura y este espacio que tengo tres veces a la semana que son los lunes, miércoles y viernes de 10 a 3 de la tarde es un espacio en el cual yo pueda tener el contacto con clientes con cualquiera que quiera conocer de los materiales para que puedan pintar, pintar, pintar relacionado a netamente a la... yo vine en realidad a visitarte a tu tienda pero me dijeron que estabas acá en la calle yo no me voy a ir de Lima y menos todavía si estás en el perímetro de donde todavía estoy en las grabaciones y no tengo que conocer qué es lo que estabas haciendo claro, claro muy aparte de eso, profe, que estar acá los otros días estoy notamente dedicado ahí a preparar a chicos para belleza Arte es decir es decir puedo venir otro día a tu tienda claro a tu espacio, en realidad a tu taller y puedo tomar un poco de tu tiempo para hacerte una entrevista de todas maneras está bienvenido a este espacio para todos los chicos que están relacionados al mundo del arte está su espacio siempre ¿no? y van a estar disponibles de mi persona ¿no? genial un agradecimiento total ¿no? y claro el centro de Lima tiene muchas cosas y ya creo que tú te estás convirtiendo en una de ellas ay ya bueno de todas maneras te visito entonces Marino uno de estos días y nada saluda saluda a tu canal y a todos los chicos y seguidores que hay que seguir y hay que estar promocionando todo eso que es el mundo del arte que es lo más bonito ¿no? claro y también la más sacrificada exacto gracias Marino listo profe gracias chévere y ahí nos vemos muy bien entonces esto fue un bonus track del episodio número 8 espero que les haya gustado yo en realidad no esperaba encontrar muchas cosas en el centro de Lima pero creo que mientras van pasando las horas Lima se va volviendo un espacio no solamente más transitable sino también donde van apareciendo en todo caso diferentes identidades y con la imagen de Marino pintando nos despedimos un gran abrazo y no olviden suscribirse pues gracias 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 gracias